Se terminó, la alegría ahora se terminó. No, no me pinches así. Se terminó la alegría, basta de festejo y todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Darío te va a hablar de otra cosa. Te la va así, así. No, pero a mí me da alegría. No, él no te va a dar alegría. No me va a dar alegría, Darío. No te va a dar alegría porque vamos a hablar del miedo post-pandemia. Exactamente. Y eso te lo va a explicar Darío. ¿O no, Darío? Hola, Darío. Bueno, sonrisa no tiene. ¿Viste? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Ahí está, le sacamos una sonrisa. Están muy arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. Estamos en el corte así, cantando, saltando. Es más, si ponemos Gisoni, para mí que Darío hace flow con nosotros. ¿Lo querés saber haciendo flow a Darío? Darío si llega a hacer un freestyle. ¿Te animás Darío a hacer un rap algún día, un trap? Si te ponemos nuestra cortina musical y Ariel te enseña el paso, ¿te animás? No. Contúndete, ¿no? ¡Uy, pero me cortó el rostro mal! Sí, yo te lo dije, que se terminan los juegos, yo no. Pero bueno, pará, ahora vamos a ponernos serios, Darío, hablando de verdad. A ver. Porque, digo, cuando hablamos con vos, que fue literalmente la fase 1 entre el 20 de marzo y el 31. Ya no me acuerdo qué día era. Sí, sí, hablamos por ahí. Digo, y marcamos mucho sobre, primero, el miedo post-pandemia y también, digo, esto de cómo va a ser el trato entre nosotros. Esto, para vos, digo, hablamos del síndrome de la cabaña, ¿no? Digo, el síndrome de la cabaña de nos va a costar salir cuando estemos en la calle. ¿Va a ser así o no va a ser así? Y el miedo al otro también, ¿no? Sí. Claro. Yo creo que no, a ver, no cambió gran cosa en el sentido de que no es que haya habido una transformación en estos 110 días que uno diga que la cosa mutó para algún lado. O sea, sí se fueron como potenciando para mí, son lecturas, yo qué sé. Las primeras percepciones para mí están como más potenciadas, digo, para enumerarlas. A mí lo que más me preocupa, que en ese momento lo empezábamos a pensar, y ahora te lo puedo decir categóricamente, que en algún momento la pandemia termine, pero la cuarentena siga. Y cuando digo que la cuarentena sigue, no significa que la cuarentena como instancia institucional o jurídica, sino la cuarentena más como una especie de subjetividad que hemos terminado de construir en el marco de este confinamiento, y que continúe en el sentido de que ese otro se nos vuelva de una manera permanente un agente de contagio inminente. Esto me preocupa, digamos, como que quede como impregnado en nosotros el barbijo, pero en la cabeza, el barbijo mental. Claro, ese barbijo mental que tiene que ver, como dice por ahí Paul Preciado, que el barbijo se constituyó en nuestra nueva frontera, ¿no? Entonces, el lazo social, el encuentro con el otro, realmente está percutido, digamos. Entonces, ahí hay un trabajo más a fondo que vamos a tener que hacer, porque esa idea de que el otro nos está por contagiar todo el tiempo, es una idea que trasciende la pandemia. O sea, ¿quién era el otro antes de la pandemia? Fíjate que la forma de pensar la otredad, siempre en su exacerbación, en su radicalidad, tenía que ver con esto. Digo, los grandes modelos, digamos, de construcción de la otredad ponían al otro como una enfermedad, alguien que te contagia, alguien que te ensucia, te contamina. Entonces, me parece que ese es el laburo más fuerte a trabajar para los que estamos o nos sentimos como más empatizados con una sensibilidad social que entiende que en el vínculo con el otro están nuestras esperanzas de emancipación. Ahora, Darío, yo te escuché y me interesa muchísimo tu punto de vista y lo comparto bastante, pero por el otro lado también pienso en, por ejemplo, en las villas de emergencia, en los barrios populares, en las barriadas, en los movimientos sociales, a pesar de la pandemia con su distanciamiento social o como se puede, justamente el abrazo solidario es lo que hace que puedan sobrevivir hoy en día durante esta cuarentena. Entonces, ahí, el vínculo con el otro, ¿puede ser que cambie también según el sector social, el movimiento, dónde vivís y cuál es tu contexto? Perdón, antes que respondas, Darío, puedo decir lo que yo recuerdo que cuando hablamos anteriormente, recuerdo que dijiste, no va a cambiar nada para mí. Yo me quedé con esa frase. Yo, o sea, lo que a mí me parece, les contesto algo, lo que a mí me parece es que la cuarentena vino a amplificar lo que ya éramos. Y entonces tomo lo que dice Cata y lo suscribo, y veo que en los lugares donde más se necesita el compromiso con el otro y el trabajo social, quienes están ahí militándola, son los que venían haciéndolo antes. Lo que yo no veo es una especie de conversión generalizada o abuenamiento social donde, o sea, yo creo que, esto lo vengo como diciendo mucho, ¿no? Pero que el que era choto antes, hoy sigue siendo choto, ¿viste? Y el que es copado con el otro, hoy está más copado que nunca porque sale a eso. Pero en un programa de jóvenes, Darío, que son jóvenes muy comprometidos, a muchos los conocés desde el feminismo, desde la ecología, ¿no se puede deconstruir también un poco ese pensamiento hegemónico de que no vamos a poder cambiar, digamos, que los altruistas van a seguir siendo altruistas y los egoístas van a seguir siendo egoístas? ¿No podemos deconstruir también un poco eso y pensar que quizás sí podemos salir un poco mejores? O por lo menos los jóvenes, y yo no, pero los jóvenes. Pero, ¿y cómo lo haces? No sé, digamos, justamente con la militancia que tienen las nuevas generaciones, depositando, digamos... Pero excede a la cuarentena eso, Cata. Por eso, digo, es el tema de siempre. Digo, el dilema lo tenés previamente, si querés, previo a la pandemia, ¿por qué hay una gran parte de la sociedad que se caga en el otro? Eso es una pregunta, es la pregunta de la política también en algún sentido. Yo lo que digo es que lo que hizo la cuarentena es potenciar esas actitudes, y tampoco hablamos, eso es obvio, de situaciones personales, donde obviamente hay gente que puede pandearse de un lado a otro. Pero no sé, o sea, lo que me parece, y dialoguémoslo, es que yo no noto así como una especie de experiencia colectiva donde haya habido, por lo menos en parte de las sociedades, este tipo como de desplazamiento. Que vos veas que hay, digamos, gente que por ahí, digamos, con toda esta situación, no sé, se le prendió la lamparita, o tuvo una especie de impacto fuerte y dijo, bueno, hasta acá, esta situación límite me hizo darme cuenta que mi vida tiene que ver más con el otro que conmigo. Me parece que eso, digamos, son más imaginarios que uno se arma que después lo que sucede. Me interesa en esto que ves, analizar cómo saldremos de esto, cómo encontramos por ahí lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo, en el sentido de que al principio, cuando hubo un acatamiento muy estricto de la cuarentena, que era algo bueno, digamos, una disciplina interesante, empezó a surgir algo que yo por lo menos percibía como era cierto delirio acusatorio, ¿no? El que salía a la esquina por ahí, de repente alguien lo filmaba y lo acusaba y entre todos nos empezábamos a acusar, era eso malo que surgió de lo bueno. Y ahora lo bueno que surge de lo malo, que es que todos están cumpliendo mucho menos la cuarentena, estamos saliendo más libremente y dejamos de acusarnos, dejamos de por ahí poner el dedo en el otro, porque cada vez que apuntamos a alguien, hay tres apuntando a nosotros, o tres dedos, ¿cómo ves eso? Y creo, Joaco, perdón, Darío, te doy la palabra, digo, creo, Joaco, también veíamos al principio en estos 15, los primeros 15 días en donde teníamos esa esperanza de decir, bueno, nos vamos a portar bien después de todo esto, en donde ahora nos damos cuenta de que... Cambiamos, aprendimos. Claro, aprendimos a que tenemos que estar más tranquilos, más calmos y la realidad es que uno ve las marchas de lo que pasó ayer, la cantidad de comercios que cerraron, la gente que no puede elaborar, y digo, eso me parece, esa paz interior que tenía uno, la transforma, creo yo, que la termina transformando en un odio. Igual no metería todo en la misma bolsa. No, por supuesto, no todo en la misma bolsa, eso está clarísimo, eso seguro que no, pero se ve un cambio. A ver, Darío, ¿qué dice? No, no, en la misma línea, yo creo que hay una diferencia entre portarnos bien, como dijeron ambos dos, acatar, digamos, los pedidos de cuando empezó la cuarentena, otra cosa, radicalmente otra, me parece que tiene que ver con este término que venimos acuñando hace rato, que es el de la otredad. Digo, una cosa es acatar la cuarentena pensando en que de ese modo me estoy cuidando a mí mismo, y otra cosa es pensar que acatar la cuarentena tenga que ver con una conversión hacia un espíritu de solidaridad social. Son dos cosas distintas, porque uno cree que acatar la cuarentena es algo que se hace por el otro. No, se hace por uno. Uno acata la cuarentena y exige que el vecino la acate porque no se quiere contagiar uno. No es que, si no, estamos visualizando ese tipo de, digamos, de cumplimiento de la norma. Una épica, digamos, construir una épica. Claro, exacto, pero me parece que hay que colocarlo en el lugar en el que corresponde. Digo, la gente que va a trabajar en la villa y ayudar a aquellos sectores más desventajados que la cuarentena no han hecho más que potenciar su lugar de precariedad, eso sí están haciendo algo por el otro. Quedarte en tu casa es algo que haces por vos. Entonces, me parece que ese individualismo es algo que preexistía la cuarentena y que la cuarentena no ha hecho más como que ordenar. A mí me parece como hasta ordenatoria. Lo visualizó. Claro, quién está y con qué tipo de valores cada uno se rige. Quiero decir algo más en relación al optimismo barra pesimismo. Yo soy, sin embargo, digo para poner un poco de onda, soy, sin embargo, optimista en lo que son, si querés, ciertos desplazamientos existenciales personales. Yo creo que a muchos de nosotros se nos socavó algo con la cuarentena. O sea, si no creo que en términos sociales se generen grandes cambios, sí creo que hay muchas singularidades que se ven atravesadas ahí por un derrumbamiento fuerte de lo que eran nuestras proyecciones, nuestros proyectos para este año, nuestra vocación, nuestros vínculos. Hay algo que se nos está haciendo mierda. Y por la muerte también, Darío, por la cercanía de la muerte también, que es algo que por ahí en Occidente no hablamos tanto, es algo como tabú que no queremos enfrentar. ¿La muerte también tiene que ver, decís? Yo creo que sí, pero viste que fue como mutando también, ¿no? Como que también fuimos como, o sea, el miedo al contagio del coronavirus que se daba en febrero o marzo, hoy ya está como unos como que se fue acostumbrando, se da cuenta que los casos donde esto genera, digamos, una instancia lamentable y final de muerte son casos específicos que tienen que darse ciertas condiciones, ¿no? No sé si a vos te pasa, digo, el miedo que tenías a contagiarse hace tres meses, ahora, viste, es como bajó. Uno está como, entonces, obviamente ahí juega distinto, pero no sé si la muerte, me parece que fue impactante al principio, fue muy impactante las escenas en algunos lugares de Latinoamérica, de ver cadáveres en las ciudades y esto de no poder ir a venar a los muertos. Ahora, lo que sí va sucediendo es que después de, por lo menos en Argentina, después de más de 100 días, se fue, digo, y utilizo a propósito el término, se fue construyendo una nueva normalidad, que no es la que va a venir después de la cuarentena, sino ahora, digo, la cuarentena, una cosa es, cuando la cuarentena empezó como anomalía y uno se iba acostumbrando, pero ahora se volvió casi un cotidiano, hoy el cotidiano lo marca la cuarentena. Entonces, ya nos acostumbramos a un nuevo tipo de vínculo, un nuevo tipo de muerte, incluso de cumpleaños, de todas las cosas que antes decías, ni en pedo paso mi cumpleaños en cuarentena porque no sé qué hacer, y ahora ya está, viste, o sea, ya tenés el mercado de cómo festejar el cumpleaños en cuarentena, tenés el regalo, todo armado, ¿no? El cumple, ¿no? El cumple. Sí, y bueno, o sea, uno va como entrando en esa nueva normalidad y la cosa se va ahí atemperando. Bien, Darío, viste que ese es un programa que nuclea jóvenes de todo el país, están todos muriéndose de ganas de preguntarte, así que vamos primero con Emanuel de Entre Ríos. Hola, Darío, ¿cómo andás? Bueno, me gustaría pronunciar tu nombre, pero bueno, por razones conocidas no lo voy a decir, después te lo voy a pedir que puedas decir vos. Bueno, nada, ¿sabés que hoy justamente estaba leyendo, estaba viendo un video que vos habías subido en tu cuenta de Instagram, hablando del concepto de desconstrucción, ¿no? Que uno de los puntos sería el sentido común, si no mal entiendo, y acá fue a muchos favores lo que es el sentido común en cada persona, ¿no? Desde la certidumbre al miedo de ciertas personas, de decir mañana qué va a pasar, si mañana esto se extiende, si va a seguir, y es un problema que cada uno de los argentinos no está viviendo. Quería preguntarse si la filosofía y la psicología entraría a jugar acá, donde eso se puede ampliar, puede empeorar, puede mejorar, ¿en dónde estaría parada la filosofía ahí en ese sentido? Mira, sí, el video que subí es un recorte de la última clase de filosofía que di en el programa Seguimos Educando, que es un programa que hacemos en Canal Encuentro, que se pasa también en la televisión pública, que ahora paramos por los inicios de las vacaciones, y donde doy clase de filosofía ahí para chicos recuérditos. Una aclaración, la deconstrucción del sentido común. Cuando hablamos del sentido común, no es personal, como vos recién lo caracterizaste, no es que cada uno tiene su sentido común, más allá de cómo lo hablemos, obviamente cada uno cree que cuando piensa desde el sentido común está pensando autónomamente, pero el sentido común en términos de la categoría que filosóficamente buscamos deconstruir es justamente lo contrario, es la forma en que se piensa, por eso ese sentido común se lo suele explicar así, como el impersonal Se, pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, deseamos lo que se desea. ¿Quién es ese Se? Es este impersonal que de algún modo nos está pensando mientras nosotros creemos que pensamos autónomamente. Me parece que ahí radica un poco lo que en general se conoce como los relatos hegemónicos, ese sentido común, es esa forma de pensar que circula en los medios, sobre todo en los medios, es una forma de pensar que podemos caracterizar, que es binaria, con mucha exaltación de ánimos, que divide cualquier cosa en grietas, donde de un lado están los amigos y del otro los enemigos, etcétera, etcétera. Es ese sentido común el que me parece fundamental deconstruir y hoy en día, en la cuarentena, hay algo de eso que está en crisis, porque fíjate, digo, dos ejemplos nada más, algo que se deconstruyó del sentido común en cuarentena, es la diferencia entre lo productivo y lo improductivo. No desarrollo porque no hay tiempo, pero otra, entre la fuera y el adentro. Hay una pregunta. ¿Cómo empiezan a tambalear ciertas estructuras que creíamos así instaladas? Eso sí es una oportunidad, me parece, para repensarnos la historia. Hay un montón de cosas que por ahí estaban instaladas y que ahora empiezan a cambiar. Yo creo que también somos, los seres humanos, nos acostumbramos de muy fácil a las cosas o a medida que va pasando el tiempo nos vamos acostumbrando. Y acá hay un tema que me interesa bastante, creo que todos estamos bastante interesados. ¿Qué pasa con el tema de las relaciones, los vínculos, el sexting? ¿Considerás que es algo que llegó para quedarse? ¿Es suficiente también eso en nuestras vidas? Pará, perdón, me voy a meter en la pregunta de Carolo porque a esto le quiero agregar una cosa porque dentro de un rato lo vamos a tener a Diego Ramos, protagonista de la obra Sex, que yo la vi antes de la cuarentena y Darío se sumó. Se pone colorado. Se sumó. Toma agua. Toma agua, es verdad. La verdad que yo al ver visto cómo es la obra de manera presencial me interesa mucho, Darío, saber cómo es tu participación, por supuesto, de manera online. Primero, me encanta que crean que porque esta es una botella de agua en su interior tiene agua. Claro, sí. Estamos hablando de pensamiento crítico, de deconstruir y nos quedamos con lo primero que vemos. Todo bien. Prima el palazo, pero anda al hueso, Darío, que queremos saber a ver qué onda. Que no nos cambie de tema. No desvíes la pregunta. Claro, claro, Darío. Queremos saber ahí. ¿Vos lo viste, Cata, Sex? No, tengo ganas de verlo, pero Juani me lo estuvo contando en el camarín y dije, ¿cómo, Darío? Esta se va a meter y encima de forma virtual. No, es que me da mucha intriga por lo que es la obra, ¿no? La obra sucede en todo el escenario. Repito, de manera presencial, pero no sé cómo es tu intervención ahí, Darío. ¿Pero vos lo viste virtual? No, no, por eso. Virtual no lo vi. Ah, no. No lo vi. Virtual es peor. Es más jugado. Me estás cargando. Sí, no, es tremendo. ¿Y vos qué haces ahí? ¿Y vos qué haces? Filosofía. Es justamente... Pero, perdón, la pregunta. Digo, ¿están todos en cuero, en casi ropa interior? ¿Vos estás así también? Sí. No. Ah, bien, bien. Yo vengo justamente para ver a alguien en cuero, tienen a la gente, o sea, ven en cuero a Noelia Marzol, ven, este, no en cuero, la ven, este... En pañas menores. A Noelia. A Gabel Guerrero, a... Milita Bora. Está Milita, tal cual. Bueno, y está Bimbo, que es impresionante todo lo que hace. Y lo que yo hago es filosofía. Yo tengo participaciones donde lo que añado es una reflexión muy jugada, eso así, usando palabras más cotidianas que acá no podría usar. Bien, me gusta, me gusta. Hablamos de sexo. Entonces hago una reflexión filosófica sobre la sexualidad, se imaginan deconstruyéndola, ¿no? Entonces, que me llamó Muscari, al que le mando un gran abrazo, es justamente, no, él no pretende que yo haga lo que yo no sé hacer, que es salir en bola, que no tiene ningún sentido. Lo que se pretende es que yo le agregue ese otro contenido, y te digo, la experiencia de la vez pasada fue tan buena, que por algo me convocaron a repetirla en la próxima edición, que es el fin de semana que viene. Mirá. Y la gente muy agradecida, porque puede, como entre comillas, consumir todo. Si quiere ver a alguien bailando, ve a alguien bailando, a alguien haciendo las cosas que se vencen. Bueno, es que eso es un poco lo que tiene José, ¿no? José María Muscari, de que mete a gente de todos lados, de acá, de allá, puede ser chino, puede ser de Suecia, de cualquier lado. Y te hace una obra. Buenísimo. La primera vez, Darío, que el... El domingo, perdón, el domingo 19, con Luciana Péquer, lo que hacemos, sí, es un show online que se llama Deconstruir el amor en cuarentena, donde, vía el Conex, es esto, donde vamos a estar hablando de sexting, ternura y tapabocas. Ahí tenés la respuesta con Lu Péquer a lo que te preguntaba Carola sobre el sexting. Está buenísima esa dupla que hacen con Lu Péquer, es genial en el Conex, pero bueno, Carola, ¿vos qué le estabas preguntando del sexting? No, más que nada de eso, y si él cree que hoy por hoy eso es suficiente, si alcanza. A veces hay gente que dice, no, yo en eso ni me meto, porque ¿para qué? Si total no puedo concretar nada en este momento. O, no, a mí no me va. Yo creo esto, mirá. Yo creo esto. O sea, el sexo nunca alcanza, por definición. Es verdad. Entonces, preguntar si alcanza es como, es preguntar si alcanza comer, ¿viste? Porque es como muy homologable las dos cosas. Está siempre prendido, encendido, porque el deseo de algún modo es inaplacable. Ahora, yo creo que la experiencia del sexting en cuarentena llegó para quedarse. Eso, eso. Pero yo creo que el sexting no es un reemplazo del sexo. O sea, no es que está reemplazando algo que no podemos hacer. Es un nuevo medio. Es un nuevo medio que cuando volvamos a poder estar sin cuarentena, vamos a haber descubierto un nuevo medio que vamos a añadir a los medios ya consabidos. Creo que quien la pasa mal, más allá del momento que estoy viviendo, quien la pasa mal es quien cree que el sexting es una forma sexual, digamos, que es copia de la verdadera, como una especie de forma ficcional o inusoria, que hoy, en la que hoy podemos tener un vínculo virtual con el otro, porque no podemos tener un vínculo presencial. A mí me parece que está mal pensarlo así, porque entonces no lo disfrutás, lo vivís como, uy, como no puedo estar con el otro, me alcanza con estar. No, o sea, buscate la vuelta. No, ni siquiera es más que un complemento. Es más, pero ¿sabes por qué? Porque en el, pensalo al revés, mira, en el cuerpo a cuerpo, a veces hay un montón de cosas que uno no se anima creativamente o genuinamente a poder, digamos, interactuar con el otro. Y en cambio, desde la virtualidad, te permitís ciertos cuerpos. Claro. Lo interesante siempre, siempre sumar, no reemplazar. O sea, la diversidad, y más en la sexualidad. O sea, bienvenido el sexting como una vía más que se suma a todas las vías que nos puedan generar a nosotros la capacidad de potenciar nuestra relación sexual con nosotros. Bien, Darío. Bueno, hay muchas preguntas. Está Cande en Santa Fe, si no me equivoco, que te quiera hacer una pregunta. Hola, Darío. Mi pregunta es, ¿cómo te imaginás todo después de la pandemia? No me lo imagino mucho, me cuesta. Me cuesta porque no hay claridad. Lo único que sé, Cande, es que no es que esto va a terminar y vamos a volver a febrero. O sea, lo único que me queda claro es que esto no es un proceso con un inicio y un fin, una especie de insert que, bueno, terminó y volvemos a febrero. O sea, esto nos transformó, nos hizo rebotar para otro lado. Vamos a ver qué de todo esto va a quedar impregnado en nosotros y qué no, y en eso yo soy más pesimista, como decía antes. Creo que va a costar volver a tener esa frescula que teníamos antes. Pero me parece importante visualizar eso, ¿no? Que no es que, uy, listo, terminó la cuarentena, vuelve a ser todo igual. Me parece que eso es lo primero que hay que poder sacarse de eso. Darío, recién hablábamos un poco cuando hablábamos de el otro, del miedo al otro y también de la diferencia que estaba desde antes ya de la pandemia y de la cuarentena en las villas, en las barriadas, en los movimientos sociales, de cómo, al revés, ese abrazo solidario, ese espíritu comunitario es lo que siempre los hace salir adelante porque muchas veces no llega ni el Estado ni los otros. Lo tenemos a Nacho Levi, acá la poderosa es parte de este programa, los jóvenes de todo el país, de las villas de todo el país, y está conectado, era la próxima nota, y nos interesó cruzarlos para hablar un poco sobre esto. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Cómo andan, Che? ¿Qué tal? Cata, Darío, los chicos, buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Todo bien, Nacho? Bueno, ahí estamos, le preguntamos a Darío sobre esto de cómo en las villas, en los barrios, ustedes se apoyan mucho, esta cosa de, por ejemplo, lo veía en lo más simple, las familias de mis alumnitos muchas veces se quedan aisladas en un hotel porque por ahí se contagiaron de coronavirus, se quedan solos los nenes, pero entre los vecinos se cuidan y hacen una olla popular y en esa cuadra entre todos comen de la olla. Vos lo podés contar eso mejor y me interesa cruzarlo un poco con esto que estaba analizando Darío, de la relación con el otro. Bueno, entonces retomo ahí un poco donde lo dejaban, creo que esa relación con el otro, esa vida comunitaria, en los barrios populares en general, en las villas en particular, precede a la pandemia, pero la precede un montón, hace 40, 50, 60, 70 años que nuestras villas viven de su solidaridad, de su entramado comunitario y seguramente que en las situaciones de crisis o de desborde absoluto como la que estamos viviendo, todo eso de alguna manera se potencia, no sé, yo vivo en Zabaleta y a mi casa no viene un delivery, en este tiempo para mucha gente el delivery es la solución de un montón de cosas, acá no podemos llamar un delivery porque no tenemos ni teléfono de línea, aunque queda 15 minutos el obelisco, sea un núcleo habitacional transitorio creado por el Estado hace más de 50 años, es muy difícil la situación. Lo que te salva es que cuando vas a comprar el kiosco que está abierto a las 11 de la noche y se le acabó la comida, venga Noemí y te traiga un plato de guiso que cocinó en su casa, que se largue a llover y tu casa se empiece a llenar de mierda literalmente porque las clavocas están tapadas y porque si no le pusiste cerecita al techo te va a llover y te va a llover arriba de la cama donde duermen tus hijos, hace que mucha gente llore toda la vida cada vez que llueve. Yo tengo una vecina que se llama Abel que debe tener 60 y largo que cada vez que llueve llora, porque no te acostumbras nunca a la indignidad, pero lo que la consuela Abel y la razón por la que ama este barrio es que siempre hay un vecino o una vecina que ese día no se inundó y caza una escoba y le da una mano. Entonces cuando nosotros reivindicamos la cultura villera no estamos reivindicando la precariedad, no estamos reivindicando vivir sin los servicios esenciales, estamos reivindicando esa riqueza que habita también en la pobreza y que de alguna manera la cuarentena vino a desnudar. Ahí nos parece que está buena parte de los saberes, los conocimientos de los barrios que los barrios tienen para aportar, que el resto de la comunidad tiene para aprender. 50 años de solidaridad. Nacho, ahí vamos a seguir hablando de eso, pero queríamos una reflexión final de Darío para despedirlo, que muy amablemente se tomó el tiempo para charlar de nosotros y se quedó acá escuchando. Yo simplemente mandarle un gran abrazo a Nacho, a toda la gente que está laburando como él y toda la garganta poderosa y todo militante que esté un poco en la línea de lo que te decía antes y escuchándolo ahora a Nacho ratificar esto. Digamos, pregúntenle después, yo me tengo que ir ahora, les dejo un abrazo, pero si han habido, si han habido nuevas acercamientos de gente que hasta ahora no se había acercado. O sea, si la cuarentena generó, digamos, que gente que antes no iba a la villa a laburar, a dar su apoyo, ahora sí se acercó. Estoy seguro que va a decir que no, porque me parece que, y ese es el cierre, la cuarentena no ha hecho más que potenciar lo que ya éramos. El choto sigue siendo choto y el que es copado es más copado que nunca. Un gran abrazo a la gente de la poderosa. Gracias, Cata. Gracias, Juanchi. Gracias, Darío. Te queremos. Fue exquisita la charla con vos y me encantó este intercambio que tuviste acá con Nacho. Un abrazo enorme, Darío.